de las noticias de las mañanas con uno. En las últimas horas, la policía de Transmilenio capturó a una banda de atracadores dedicados a robar celulares al interior de las estaciones y buses. En el norte de la capital, ya está Ricardo Sierra, quien tiene más detalles de estas capturas. Ricardo, buenos días y adelante. Carolina, en las últimas horas fueron capturadas cuatro personas quienes habían hurtado a usuarios de Transmilenio. Les habían hurtado sus celulares, su bolso, así como varias pertenencias, también computadores, pero nos acompaña el nuevo comandante de la policía de Transmilenio, el coronel José Luis Palomino. Coronel, buenos días, bienvenido y cuéntenos este importante resultado, en dónde habían sido asaltadas las personas. Sí, en el sector de Perdomo se captura dos jóvenes que momentos antes habían hurtado a un ciudadano un celular. En la efectiva reacción se logra capturar a un joven de 15 años, uno de 17, la recuperación del elemento. En otro caso, se logra la captura de un sujeto, la recuperación del bolso y el esclarecimiento de unos hechos recurrentes en ese mismo sector. Bueno, coronel, se mantiene, digamos, los operativos en Transmilenio. ¿Cuántos policías hay comprometidos con esta tarea de seguridad? 1.300 hombres, un componente importante de inteligencia y de policía judicial, con la ayuda total de la fiscalía, con un fiscal, un componente de fiscales, exclusivos para Transmilenio, para la investigación del hurto a celular específicamente. Coronel, muchas gracias. Era el nuevo comandante de la policía de Transmilenio, el coronel José Luis Palomino. La información que tenemos en este momento desde la estación Los Héroes en el norte de la capital, continúe usted con más noticias. Nos vemos más adelante, Ricardo. Los taxistas de Bogotá estarían pensando en irse a paro si el ministro de Transporte reglamenta el servicio prestado por taxis blancos que funcionan con la aplicación tecnológica Uber. Ángel Manuel Ruiz, vicepresidente de la Federación de Taxis de Bogotá, anunció que el próximo 28 de julio se realizará un paro nacional de taxistas como mecanismo de protesta ante el Ministerio de Transporte por la posible legalización de vehículos blancos que prestan el servicio de taxi, conocido como Uber. El señor presidente se comprometió con nosotros de que se iba a combatir la piratería, la ilegalidad del servicio público y hasta el momento pues estamos viendo que no lo está haciendo y antes nos va a perjudicar con ese decreto que pretende legalizar la aplicación Uber. Dice que hay intereses del viceministro Nicolás Estupiñán para legalizar a Uber. El señor viceministro Estupiñán sale ayer y dice que en unas mesas de diálogo concertadas con los taxistas se iba a buscar la legalización de Uber. Cuando yo le digo al señor viceministro Estupiñán que tres veces se nos citó a esas mesas de diálogo y las tres veces nos cancelaron la cita. Entonces nosotros como gremio de taxistas queremos saber con quién dialogaron, con quién llegaron a ese acuerdo porque con nosotros no fue. Hoy en la tarde se llevará a cabo una nueva reunión de taxistas en Cali donde se determinará el operativo que se desplegará el próximo 28 de julio a nivel nacional. Varios campesinos de zona rural de Cartagena denuncian amenazas de muerte provenientes de grupos indigales dedicados al robo de tierras. Hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en Bolívar llegaron algunos integrantes de la familia Hernández conformada por unos 200 miembros para denunciar un desplazamiento masivo de sus tierras ocasionado por las constantes amenazas de un grupo al margen de la ley que les quiere robar sus tierras. Lo que pasa es que hay unas personas que se metieron allá y nos han sacado de nuestra propiedad y nos hemos puesto a salir afuera porque ellos se están oponiendo que nos están amenazando y gente armada ahí entonces no nos quiere respetar lo de nosotros y ellos quieren ganarnos eso a la brava. A los otros primos pues le han venido tumbando los terrenos, los ranchos, le han tumbado la cosecha, han habido cuatro muertos, entonces están temerosos sobre sus vidas. Los ciudadanos afectados denunciaron que los invasores han asesinado a cuatro personas y se quieren adueñar de esas tierras para venderlas por lotes y fabricar urbanizaciones piratas. A esta hora delegados de la familia Hernández, la policía de Cartagena y otras autoridades se reúnen con el defensor del pueblo de Bolívar buscando amparo policivo para que esta familia pueda retornar a sus tierras.